Música Durante la década de los 70 aparece Daniel Kiri Escobar, uno de los máximos exponentes del movimiento de cantautores peruanos. En su música uno puede apreciar elementos del jazz y del bossanova que se mezclan con los géneros costeños y afroperuanos. Palomita, palomita, palomita de barro, aunque raro te parezca el canto que canto yo. No te olvides, palomita, palomita de barro, que a mí me encierra el cemento y a ti la mina sin sol. Palomita de barro es una de tus canciones más recordadas. Claro, la que más se ha difundido creo. Y que le han dado por ahí, le han hecho cambios en la forma, y la han presentado hasta como cumbia peruana o tecnocumbia o chicha o como quiera que se le llame. Palomita, palomita, palomita de barro, ¿A qué raro te parezca el canto que canto yo? Como un buenito medio altiplánico. Claro, claro. Debe para las dos cosas. Claro, entonces los conjuntos los comenzamos a interpretar más así. Y después de que salió esa forma, entonces viene la transformación y lo hacen... ¿Cómo es? Palomita, palomita, palomita de barro, ¿A qué raro te parezca el canto que canto yo? Y yo hice una guajira, que era una canción que le hice a... O sea, surgió cuando comienzo a visitar Vía de Salvador, pero ese fenómeno es impresionante porque eran casuchas y casuchas y desterita, otras con cartón, los que habían conseguido un pedazo de lata, bueno, le habían puesto la lata, y sale esa canción que es la guajira del pobre. Al abrir la puerta de mi hogar, luego de tan duro batallar, en medio del humo y el trajín, veo a mi gente seguir. Así va diciendo el poblador de una choza en Villa El Salvador, y aunque su salario no da más, no da un solo paso atrás. Bueno, y así continuaba, continuaba, y las arengas comenzaban a salir, y ahí yo percibía que había una potencialidad inmensa del canto cuando se dirigía a las multitudes, y era el fervor, despertaban un fervor que yo entendí que no pasa con las otras canciones. Es como que si el hombre y la mujer se hubieran liberado en ese instante de todas las vendas que no le permiten ver una cierta realidad, y si la canción ha estado bien hecha y si el mensaje ha estado encajado, porque son muchos requisitos que tienen que estar a la vez. Entonces se produce esa cosa que pone la carne de gallina, y la gente entiende, y yo te puedo decir que he visto compromisos adquiridos a raíz de canciones que han durado toda la vida. Tienes una idea que expresar musicalmente, no te detienes ante los límites entre géneros musicales, ¿no? Y en el caso mío quizá el trabajo ha sido que yo escuchaba, escuchaba de chiquito música, 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 y después se me han quedado los patrones. Son patrones ya almacenados en el cerebro, en las neuronas, y que automáticamente, como un automatismo me salen, ¿no? Y a eso yo les trato de dar una orientación, un camino, les pongo un barniz de texto, y que entre el texto y esta sonoridad y esa forma que tiene la música tenga que haber alguna relación. Por ejemplo, una canción dedicada al río Rima. La he sentido que tenía que ser como la andó, porque estaba yo también cerca de la huerta perdida, el río es todo oscuro, marrón, o sea, es de color, pero es de color serio, de color oscuro. Y cuando empieza dice así. Mírala, mírala, negramos a mala, mírala, mírala, negramos a mala, de madrugada, andaba, sol andaba, andaba, sol andaba, una esquina de una plaza, guamanguina, cuatro balas, le quitaron la manera de vivir. A mediados de los años 80, los atentados provocados por Sendero Luminoso configuraron una situación de violencia que llevaron a cantautores como Juan Luis Damert a tener presente el tema político en sus canciones, sin dejar de lado la temática humorística en algunas de sus letras. Esto y el uso del folclore nacional peruano distinguieron a nuestros cantautores nacionales de sus pares sudamericanos en aquellos años. Cuando salí de colegio no tocaba nada ni la puerta, pero entonces me dediqué a aprender porque me interesaba. Entonces, durante muchos años fui aprendiendo música en general, música folclórica, música popular. Y llegó un punto en que ya pude hacer mis propias canciones, porque es como aprender a hablar, uno aprende el lenguaje, los instrumentos para hacer ese lenguaje. ¿Cómo así te animaste a hacer una primera producción que de alguna manera te lanzó a este oficio de cantar tus propios temas? Hacho Abancay fue el primer cassette que hice duró una hora, una hora de música, eran como 16 canciones. Y tenían que ver con el año 84, que es cuando uno lo ve a la distancia, es el año en que ya estábamos tocando y ya no podíamos tocar porque había apagones, había violencia. Y empezó a surgir todo eso dentro de nuestra gran nación peruana, que es muy rica. Yo creo que en el Perú somos millonarios de música popular, somos muy ricos, somos así, es la joya de la cultura popular en América Latina. A mí me gustan los andinos. Entonces es la única canción que he hecho que me ha salido como algo, lo andino dentro de Lima. Ahí va. He visto como mis amigos se fueron arriba, se fueron abajo. En la plaza matan toros, y en el parque rondan choros. Hacho Abancay, Hacho Abancay, suba señorita, suba caballero, Hacho Abancay. ¿Esa dirías entonces que ha sido tu misión y probablemente es la misión de los cantautores que tienen un verdadero compromiso social, el de describir la realidad que está viviendo en ese momento? Bueno, fuera de eso, si uno se propone así metas o objetivos de hacer tal cosa y las describe y las hace, pero así generalmente no salen las canciones, porque, claro, puede salir algo, puede llenar así 20 tomos, 40 volúmenes, 200 horas de música, pero que no va a quedar en nada, porque no va a tener mucho valor si no está hecha desde el fondo de uno mismo, ¿no? O sea, uno hace lo que me sale de adentro como si me creciera una flor en la cabeza, ¿no? O sea, me sale una flor en la cabeza y la corto y mira qué bonita. Esta es del año 87. Yo trabajaba en la Municipalidad de Lima y me despidieron ahí con la promesa de que iban a construir el tren eléctrico. Le ganaron las elecciones a Barrandes que me habían nombrado. Entonces, como estaba desocupado y ocioso, le hice esta canción. Que voy a cantar las dos primeras. El domingo inauguración de la enorme edificación el tren electricidad que correrá por nuestra ciudad distinguidas personalidades han aceptado la invitación y confirmaron reservación en las mejores localidades el Vaticano, el Rey de España telefonearon esta mañana la chicholina y Lady Diana pidieron ir junto a la ventana en el tren eléctrico se viaja rápido porque es eléctrico, quimérico, fantástico, cromático, ideal en el tren eléctrico se viaja rápido pero tan rápido que en un suspiro ya partió y volvió. Yo he estudiado el doctorado en literatura, pero ahí que te enseñen a escribir algo no te enseñan, te enseñan a ser obediente a ser dócil a ser metódico pero no te enseñan a crear algo artístico eso es más complicado eso no te lo enseñan en ninguna parte aunque te digan y te cobren lo que quieran es mentira no hay ese camino entonces uno tiene que hacer su ruta pues, ¿no? Justo eso nos llevaría a la siguiente pregunta ¿tú dirías que el ser cantautor ha sido una de tus ocupaciones principales o la más importante? Digamos que es una especie de maldición porque no me ha dejado de hacer otra cosa porque como decía Martín Gadán creo que le decía yo hubiera podido ser presidente de la Corte Suprema pero acá me ven pues al volante de este viaje inaugural con la Santa Bendición el Cardenal conduce el primer mandatario con su gorrita de ferroviario en la puerta el señor alcalde pidiendo los boletos para verlos lleva consigo un enorme balde por si hay aplausos de recogerlos conocidos narcotraficantes se acomodan por allá adelante platinadas reinas de belleza con un adiós de lejos te besan en el tren eléctrico se viaja rápido porque es eléctrico quimédico fantástico cromático ideal en el tren eléctrico se viaja rápido pero tan rápido que en un suspiro ya partió y volvió y ahí está la canción en el tren eléctrico y ahí está y ahí está y ahí está y ahí está